¿Qué tal mi gente? El príncipe Harry ha vuelto a meter la pata y es que ha hecho algo totalmente ilegal. Vamos a ver exactamente a qué se refiere con haber hecho algo ilegal, pero ya os digo que no para de liarla. Mira que llevaba un tiempo como tranquilito desde que abandonó su título, precisamente que por eso estamos hablando de ilegalidades. Como que un poco tranquilo allí en California y tal, pero no para de meter la pata. Vamos a ver exactamente a qué me estoy refiriendo, así que si os parece mi gente, comenzamos. Y es que no le habrá sentado nada bien a William, a Kane Middleton y por supuesto, por ende, al rey Carlos III, reyes y futuros reyes respectivamente. Y vamos a ver qué es lo que habría liado en esta ocasión el príncipe Harry. Fijaros en esta imagen de Harry y no sé si más o menos estáis un poco al tanto que los príncipes, según las condecoraciones que ellos tienen, con todo lo que sea de una familia real, todos los títulos, cada vez que va a dar un autooficial importante, deben de tener todas las consignas, todos los títulos, digamos, todas las medallas colocadas. Para esto, importante, ya sea una boda, un evento real, un evento político, deben de ir, digamos, etiquetados de alguna manera. Claro, desde que él es desposeído de los títulos, porque precisamente es él quien rechaza ser miembro de la Casa Real Británica, aquí viene un poco el problema, ¿por qué se los ha puesto si realmente, digamos, que es ilegal? O sea, digamos que si él no regresa a la Casa Real Británica como miembro de la realeza y cobrando como tal, tú no te puedes poner legalmente esas medallas, porque digamos que estarías haciendo un uso privativo de unos títulos que ya no posees, con lo cual, digamos que estaría cometiendo una irregularidad y se podría enfrentar, evidentemente, a una demanda que no sabemos si la Casa Real Británica, al momento de ahora, lo va a hacer o no, pero podría ser, ¿eh? Bueno, según The Sun, el príncipe Harry se pone medallas militares en la soleada mansión de Montecito para entregar el premio al soldado después de haber sido despojado de su título. Aquí es donde estaría, erradicaría un poquito el problema. El príncipe Harry se ha puesto medallas militares en su soleada mansión de Montecito para darle un premio al soldado a pesar de haber sido despojado de su título, y es que el duque de Sasses entregó a la sargento de primera clase Elizabeth Marx, un gong de soldado del año en su casa de California, valorada en 12 millones de libras. Fijaros hasta qué punto, esto es totalmente ilegal, que eso ya lo hizo también con la página web, el hecho de ponerle el nombre a la página web de duque y duquesa de Sasses. O sea, totalmente ilegal porque para sus fines económicos, para sus bienes privativos, estaba usando un título que no le correspondía, ¿vale? Como duque y duquesa de Sasses como para, digamos, conseguir promociones, eventos, gracias a algo que ya no poseen. Entonces, digamos que es ilegal lo que acaba de hacer. ¿Que vaya a ser demandado o no? Pues lo iremos viendo. Bueno, este tipo de... Esto fue en su momento, ¿no? Por ejemplo, esta imagen sí fue en su momento, pero estas son totalmente las actuales, digamos, para entregar en Montecito, digamos, con los títulos de cuando era militar. O sea, totalmente ilegal. Ha sido desposeído de esos títulos, ¿no? Bueno, en un clip filmado desde su puerta trasera, Harry saludó al médico de combate estadounidense, Marx, con un amigo y un faro de inspiración. Marx, de 33 años, sufrió lesiones bilaterales en la cadera en Irak antes de ganar 5 medallas paralímpicas y 4 medallas de oro en los Harry's Invictus Games. O sea, a santo de que, ¿vale? Básicamente lo voy a decir en mi opinión, a santo de que él está galardonando a alguien haciéndose pasar como príncipe de Sassus cuando realmente no lo es. O sea, se le dice vulgarmente, duque de Sassus, príncipe Harry, pero realmente debería ser Harry o como muchos Sir Harry. Y ni eso, ¿no? O sea, se le ha quedado un poco como vocablo, pero no realmente él puede hacer uso privativo como si él fuera alguien para dar un premio, ¿no? En fin, Harry grabó el videomanaje para una ceremonia de premiación organizada por el sitio de Noticias Militar Times a la que Marx asistió en persona al príncipe vestida traje, corbata roja y 4 medallas del ejército británico en el clip Bañado por el Sol. Bueno, me imagino que Bañado por el Sol se refiere Bañado de Oro. Una de las medallas fue de la medalla Servicio Operacional para Afganistán que Harry obtuvo como piloto de helicóptero en Hellman en 2008. Harry también mostró su medalla Golden Jubilee, Diamond Jubilee y Platinum Jubilee. Finalmente fue despojado de sus títulos militares, incluido el de Capitán General de los Royal Marines después de dejar sus deberes reales en 2020, que fue él el que lo solicitó a la reina Isabel II en aquel momento antes de fallecer. Con lo cual, si quiere volver a la Casa Real Británica para hacer este tipo de actos, siempre y cuando evidentemente lo dejen, no habría ningún problema. Pero primero tiene que ir a la Casa Real Británica, solicitar sus títulos y que se le permita ser miembro real con su salario, con sus derechos y con sus deberes. Lo que no se puede ser es, vale, me habéis quitado el salario porque he abandonado, pero yo quiero seguir teniendo los mismos derechos, quiero seguir teniendo los mismos títulos, quiero hacer un uso para que a mí me contraten para yo dar premio. Pero ¿quién eres tú para tú dar premio? Tú ya no eres, tú no puedes dar premio con ese tipo de título. Bueno, al príncipe también se le prohibió usar su uniforme militar ceremonial porque ya no es miembro de la realeza en activo, es decir, que se seguiría saltando las normas y en algún momento también lo vemos vestido de militar, ¿vale? El príncipe William y otros miembros de la realeza usaron trajes de mañana en el funeral del príncipe Felipe en abril de 2021 para evitar el sonrojo de Harry. ¿Fijaros, no? Bueno, pero en contra del protocolo se le permitió ponerse su uniforme azul y real número uno y su medalla para la vigilia de la difunta y reina de Westminster Hall. Pero aquí estamos hablando de que hay un pacto, es decir, aquí me imagino que pide permiso, oye, me puedo poner, ya que no soy miembro real, pero para el funeral de mi abuela me puedo poner tal, bueno, te puedes poner este, el otro no, vale, y él acepta y es un acuerdo. Yo entiendo que todo lo que sea de la mano, con el permiso, el consentimiento de la Casa Real Británica, no hay problema. El problema es que según The Sun, él aquí habría hecho, habría cometido una ilegalidad porque no habría pedido consentimiento a la Casa Real Británica. Bueno, Harry fue visto por última vez usando su medalla en un vídeo de comedia que grabó para stand-up por Four Heroes en noviembre pasado. En su discurso, Harry contó cómo conoció a Marx en los Invictus Games en Orlando, Florida, en 2016, donde ganó cuatro medallas. Si a mí esto me parece estupendo, la cuestión es que él se ha inventado un acto oficial haciéndose pasar por alguien que no es ya, que ya no es príncipe de nada, aunque vulgarmente le digamos príncipe Harry, y con sus títulos retirados, la medalla la sigue teniendo en su casa, evidentemente en California, pero digamos retirado, no puede hacer uso de ellos, ¿vale? O sea, no puede hacer uso de ellos. Es como si a un deportista le dan una medalla y luego se dan cuenta que estaba dopado con drogas y demás para, digamos, tener más potencia o lo que fuera y se le retira el título. Tú no puedes estar ahí con el título en redes sociales. Mira qué guay, gracias a este título te voy a premiar a otra persona con no sé qué porque son los premios, porque soy muy importante, ¿no? Como a Lance Armstrong, ¿no? Que le ditaron cinco tours, cuatro o cinco tours por estar dopado o algo así. En fin. Bueno, y esto no se debe solo a sus habilidades para nadar. Heli ha superado con valentía todos los obstáculos que se han cruzado en su camino. Si yo no estoy de acuerdo, o sea, si yo no estoy en contra de que no se le dé un premio a esta chica, oye, si se lo merece, pero se lo tendrá que dar a alguien o algo que se inventen, ¿no? O algún acto oficial en el cual una asociación de algo le quiera dar un premio. O alguien, digamos que de política, un alcalde, un presidente, diga, oye, vamos a dar una vez al año premio a la mejor deportista o a la trayectoria. O sea, si yo lo veo bien, el problema es que no se ha hecho correcto, que Harry no es nadie para ponerse los títulos nobiliarios y las medallas militares. Ella ha convertido su dolor en propósito y ha guiado a través de la compasión y la fuerza de voluntad mostrando a los demás que es imposible y lo que es imposible es realmente posible. Soportó lesiones como asistente médica en Irak, además de numerosas cirugías y reveses que habrían disuadido a muchos. De hecho, Marx fue la primera mujer y la primera nadadora en el programa de atletas para soldados heridos del ejército de Estados Unidos. Harry dijo, ella ha utilizado sus experiencias y logros para inspirar y ayudar a otros en su viaje mental y físico hacia el deporte. Esto ha garantizado que ellos que no ven en una salida o conozcan la medicina del deporte que también la salvó a ella. Y añadió, Eli encarna el espíritu invictu a través de tu servicio desinteresado. No me lo voy a leer todo porque básicamente es que tiene un compromiso, que el honor de no sé qué, le dijo a los veteranos que no sé cuánto. Si todo esto está agradecimiento por tu sacrificio, si todo está estupendo, si yo no digo que esta chica no se merezca un gran premio, pero que no lo tiene que dar Harry diciendo, yo como príncipe Harry, con mi título del Reino Unido retirado, te hago partícipe. Y así es una forma de que le digan a Harry mañana, oye, nos vamos a inventar unos premios, los premios duques de Sases, y tú los das aquí en California, ¿vale? O sea, es que no puede ser, no puede ser. No puede ganar dinero a costa de algo que él no ejerce ya, que no tiene sostítulos. ¿Me explico? Así que nada, dicho esto y mi crítica por The Sun, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.